Hola a todos, bienvenidos al mundo del espectáculo y a Cosmo Novelas TV. Gracias por ver uno más de nuestros videos. Televisa y TV Azteca, dos de las televisoras más importantes del país mexicano constantemente, están en cambios para lograr atraer mayor audiencia. Es por esta razón por la que siempre apuestan por nuevo contenido, incluso hasta ciertos realities han mudado de una televisora a otra. Uno de estos proyectos es La Voz, que contó con varias temporadas en Televisa, logrando acaparar la atención de millones de personas y contando con las participaciones de varios artistas de talla internacional, entre estos Ricky Martin, Laura Pausini, Wisinichandel, Alejandro Sanz, Gloria Trevi, J Balvin, Yuri, entre muchos otros. Tras siete temporadas, este reality pasó a manos de TV Azteca, generando mucha polémica, ya que nadie se esperaba este gran cambio. Posteriormente se confirmó las participaciones de Belinda, Lupillo Rivera, Ricardo Montaner y Yajir, quienes tendrían el rol de coaches. Ahora Alberto Siruana, director general de contenidos y distribución en TV Azteca, dio a conocer que La Voz Kids llegará a la televisora. La Voz Kids llega a Azteca. Si tu hijo, sobrino o hermanito tienen una voz privilegiada, ayúdalos a cumplir su sueño y apliquen al casting en línea, expresó mediante su cuenta en redes sociales. Cabe destacar que el año pasado fue la última emisión de este reality en Televisa, contando con las participaciones de Melendi, Carlos Rivera y Lucero, siendo esta última quien coronó a Roberto Javier como el ganador de La Voz Kids 2019. Durante su transmisión en Televisa, La Voz Kids logró obtener altos niveles de audiencia, convirtiéndose en uno de los realities favoritos de las familias mexicanas. Bueno, no olvides suscribirte a Cosmo Novelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos y no te olvides de regalarnos un like. Gracias.